¿Qué es la declaración del Estado de Excepción? Es excepcional que los gobiernos que le precedieron al presidente Novoa lo tomaron con ligereza y no pasó nada. Además está en vigencia la limitación de algunos derechos, no los fundamentales, pero sí el derecho al secreto de la correspondencia, el derecho a la reunión y fundamentalmente la limitación con el toque de queda que comenzará a las 23 horas de hoy y concluirá mañana a las 5 de la mañana. Es una limitación que afecta ciertamente a algunos sectores productivos que se ven mermados en sus posibilidades de producción, pero a grandes, males, grandes remedios. Y lo que padecía una rutina que luego del Estado de Excepción que declaraban gobiernos como el del banquero, y más bien los aludidos se reían de aquello porque no pasaba nada, ocurrió aquello que espantó al Ecuador desde anoche, lo que motivó la dictación del decreto ejecutivo 111, que recoge declaraciones muy serias y severas, frente a un conflicto armado interno, conflicto armado interno, autoriza a operaciones militares, operaciones militares para neutralizar a los grupos armados. El gobierno tiene la obligación de liderar la recuperación institucional, el fortalecimiento de las entidades públicas de seguridad y devolvernos a todos, devolvernos la paz. La seguridad, bienes que nos han arrebatado en los últimos siete años. Y repito, compatriotas, no lo hicieron simplemente por ineptos, no lo hicieron por falta de capacidades, lo hicieron intencionalmente con un objetivo subalterno, y vergonzoso, anular al enemigo, al que no le han podido ganar en elecciones. Y no podemos acostumbrarnos porque no está bien que los diferentes eventos políticos electorales en el Ecuador sea una disputa para ensuciar y emporcar al oponente, convirtiéndole en un enemigo interno para atacarlo en forma inmisericordia. Esa no es una contienda electoral. Esa es una acción ilegal, innoble, inmoral, que debemos desterrarlo, porque estamos viviendo las consecuencias de ese escenario que construyen quienes se benefician de la mediocridad, el mediocre no quiere ser solo, y quiere que todo el ambiente sea mediocre. Solo ahí prevalece con sus limitaciones. Y lo que sí tiene muy bien desarrollado es el instinto del odio. De ahí venimos, compatriotas. Esto nos ocurre porque se tomaron la libertad de atentar en contra de la economía del país con tal de acabar con el correísmo. Lo dijeron, lo dijo el banquero públicamente a través de una radioemisora. Preferimos, dijo, con lo que quedó en evidencia que quien gobernaba era el banquero por interpuesta persona del traidor colosal. Preferimos sacrificar la economía del país. No nos olvidemos. Preferimos sacrificar la economía del país con tal de acabar con el correísmo. ¿Y por qué? No porque haya una motivación que tenga que ver con las capacidades, con las ejecutorias que estaban en evidencia durante 10 años. Uno de los países más seguros de la región, que más disminuyó pobreza, que construyó obras fundamentales, que fue capaz de consagrar la autonomía energética, inclusive para exportarla, que construyó un estado de bienestar mediano, que estábamos con el impulso de dejar el subdesarrollo, que nos conocían en Europa con mucha simpatía como el jaguar de América. Todo esto ocurrió durante 10 años. Entonces, no es que estaban tomando precauciones para que no vuelva un gobierno negativo. No. Es el gobierno al que no pudieron dominar. Fue el gobierno de la revolución ciudadana que no se sometió a los banqueros ni a los grandes grupos económicos para hacer, como es su costumbre, como hacen ahora lo que les viene en gana. Eso no pudieron. Porque aprendamos la exegesis de los problemas y de las consecuencias de esos problemas. Si tenemos un gobierno de las élites, un gobierno de los grandes medios privados de comunicación, de las grandes corporaciones y cúpulas, de los banqueros, vendrá un gobierno con acciones destinadas para favorecer los privilegios de esos pequeños grupos. Esa es la lógica neoliberal. Pero cuando el pueblo se sacude y decide, en ejercicio de su soberana voluntad, elegir un gobierno popular extraído de su propia entraña que representa sus ideales, sus sueños, sus frustraciones y esperanzas, cuando la autoridad máxima para un gobierno progresista, revolucionario y patriótico es la voluntad y el bienestar del pueblo, esas inmensas mayorías del Ecuador profundo son las que resuelven problemas irredentos durante 200 años. Cuando entendió e hizo carne de su carne el principio de que la salud, la educación, no son mercancías que los pobres no podemos comprar. ¿Por qué entonces ese desprecio y para ello se tomaron el poder político del Ecuador? para que el pueblo se olvide de esa década ganada, para que las grandes mayorías del Ecuador profundo y redento se confunda y pronto la amnesia sea el manto que cubra las inconfesables ambiciones de esos pequeños grupos de poder. Y esto es lo que ocurrió. Y este ha sido el mayor anhelo de quienes alimentaron el odio como su combustible primigenio. Y son los mismos que acusaban que acusaban al gobierno popular, patriótico, progresista, revolucionario de Rafael Correa de polarizar al Ecuador. Debíamos estar siempre junto a los grandes intereses entre comillas de los tenedores de papeles de la deuda que es la primera preocupación de un gobierno neoliberal para que esos tenedores donde están inclusive algunos purpurados reciban el precio de sus actividades especulativas. Aquí está presidente Novoa nuestro respaldo para que recupere el Ecuador de todos y nos devuelva ese derecho primigenio, el derecho a la seguridad ciudadana. Usted se comprometió a eso, es su obligación que aquí nos tiene convertidos en impulsadores de esas acciones que deben llevarse a cabo ojalá sin que exista derramamiento de sangre sin víctimas colaterales con conciencia de lo que es usar la fuerza cuando hay de por medio una acción previa de persuasión. Cumplidos esos protocolos el gobierno tiene la obligación de cumplir su deber en los términos que se establece en los dos decretos ejecutivos dictados por el presidente Novoa. Yo saludo el respaldo expresado sin ningún tipo de condicionamientos por el presidente Correa a la acción y gestión inmediata del presidente del presidente Novoa sin condiciones lo otro vendrá después tratemos de recuperar esto que es fundamental recuperar la institucionalidad recuperar el control de las cárceles del país no puede ser que esté en manos precisamente de los privados de la libertad las sentencias fueron dictadas para que sean privados de su libertad por el cometimiento de alguna infracción no es ese un campo de elección donde ellos pueden ir a sus anchas a administrarse a su buena o mala voluntad ya vendrá el momento en que se abra el debate en el que las diferentes tendencias políticas y candidaturas expresen sus programas de gobierno que sean las razones por las que capten o no el voto no por un tiktok no por unos zapatitos rojos ni un cartón con una foto dejemos de lado la farándula pongámosle contenido a la política privilegiemos las propuestas mostremos desde el inicio el programa de gobierno las posibilidades de llevar adelante y el equipo con el que se cuenta para que no sea una orquesta desafinada sino que todos empujen hacia el mismo ideal reconocemos la absoluta legitimidad del presidente en Ovoa frente a su facultad de haber decretado el estado de ejecución y las medidas que han tenido que dictarse dadas las gravísimas circunstancias que ha vivido el Ecuador solo me pongo en el lugar de aquellas personas que son trabajadores empleados funcionarios de TC televisión el día de hoy ellos sufrieron una eternidad ante el temor real de ser asesinados acostados con la resignación de lo inevitable vivieron un infierno y eso es injusto eso no se merecen los ecuatorianos y recordarle al ejecutivo que nuestra seguridad es su primera tarea y en eso presidente Novoa tiene nuestro respaldo para que con el arbitrio de la carta magna y el sistema legal que nos rige imponga las normas con la valentía que nace de la vocación de servicio a su pueblo que lo eligió y a quienes también pese a no haberlo elegido nos sometemos al imperio de la constitución y la ley y hacemos votos porque este instante doloroso de la patria se supere con el menor costo posible ya estamos cansados de tanto derramamiento de sangre inocente ya es hora de que impere la ley y la justicia la 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 la